Orlando Ferreres, como decíamos, es un reconocido economista, también ha sido ex-viceministro de Economía y es titular de la consultora que lleva su apellido, OJF y Asociados. Y como siempre es un gusto y una distinción para nosotros poder conversar con él. Orlando, muchas gracias por estar en los Turelos y por este contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Muy bien. Pero que sí, yo también. Bueno, gracias por este contacto, Orlando. Queríamos saber una primera impresión de esta batería de medidas que ha anunciado Sergio Massa. Y sobre esto, pongo un asterisco, ya algunos gigantes de Wall Street como Goldman Sachs y JP Morgan han dicho que no son suficientes para ser consideradas un plan de estabilización porque quieren ver la letra chica. ¿Usted coincide con esta apreciación que hacen estas consultoras a nivel internacional? Sí, coincidimos. O sea, es un anuncio general, pero le faltan detalles para poder saber de qué forma se va a lograr. ¿Cómo van a ser esos préstamos de los bancos para el Banco Central con bonos de tesoro? ¿Cómo va a ser para conseguir 5.000 millones adicionales del agro? En fin, hay varios detalles que hay que implementar para poder llegar a una conclusión concreta. Ha sido un análisis general, bastante completo, sí, pero donde le falta, digamos, el detalle para llegar a las conclusiones. Ahora, como ustedes mismos dijeron, falta el viceministro de Economía, que tendría que ser un economista porque Massa es abogado. O sea, le falta un poco de macroeconomía. Bien, Orlando, usted lo ha señalado, que el diagnóstico es correcto, quizás en los enunciados generales también, pero está en discusión cómo se van a implementar esas medidas. ¿Usted entrevé que puede haber cierta resistencia en el frente de todos, es decir, en el gobierno, por aquellos que a lo mejor no aceptan sus medidas, como puede ser este aumento en las tarifas, aún para los hogares que pidieron los subsidios, en lo que tendrá que ver con la restricción en el gasto público? Sí, yo creo que puede haber resistencia en algunos sectores del kirchnerismo a lo que él diga, porque es un programa bastante fuerte que falta implementar, digamos, todavía, y se va a ir haciendo a lo largo del tiempo, pero que ya implica un ajuste importante. Por ejemplo, en materia de déficit fiscal primario, sería hasta el 2,5% del producto, que es el número que se fijó con el FMI, y ahora estamos calculando que va a ser 3, o sea que tiene que ahorrar 0,5% del producto, que es bastante dinero. Y, bueno, vamos a ver cómo lo logra, porque todo esto está para ver qué resultados producen en materia efectiva en el corto plazo. Justamente le quería consultar a Orlando, porque él dice que hay que hacer un esfuerzo del 0,5% para alcanzar la meta fiscal de 2,5% del PBI, con lo cual, para la gente que nos está viendo, eso implica un mayor recorte, un mayor ajuste. Y lo que está diciendo Orlando, que por las medidas que se han anunciado, todavía no queda claro si va a ser suficiente ese esfuerzo para lograr esta meta. ¿Es así, Orlando? Tal cual. Estoy de acuerdo, sí. No sabemos si con esas metas se va a lograr el equilibrio del 2,5% o aún va a ser mayor. Hay muchos que se oponen que dicen que va a ser mayor. Nosotros estamos esperando a ver las medidas, a ver qué hace el viceministro de Economía, si lo nombran. Y, bueno, quién va a ser, también es importante, porque va a tener un poder bastante fuerte, porque va a ser el que más va a saber de macroeconomía. Yo creo que está muy bien eso, pero hay que ver quiénes son las personas que lo acompañan, que todavía falta una importante, para ver el resultado probable. Bueno, voy a tomar su experiencia. Ha estado sentado en el sillón, allí en el segundo sillón del Ministerio de Economía, para saber si es posible llevar adelante el recorte del gasto en el sector público, y también si puede tener el acompañamiento de los sectores exportadores. Bien decía usted que Massa anunció que se comprometieron a que en los próximos 60 días van a anticipar 5.000 millones de dólares. Estas dos medidas, ¿son posibles? Usted que ha estado del otro lado del mostrador. ¿Cómo lo ve, Orlando? Bueno, yo creo que sí, que puede ser posible, porque inclusive Massa se reunió con la Cámara de Exportadores de Granos, y esto le habrán dicho que sí, que lo pueden adelantar a esos 5.000 millones de dólares en 60 días. Habrá que ver también qué condiciones ofrece para la exportación, para el dólar de granos, que todavía no está bien definido. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que les va a ofrecer? Pero evidentemente, ese por un lado es una cosa lograble, y por el otro, el recorte de los gastos, que mientras tanto algunos están aumentando un poco. Y el punto de bancos, que también se tiene que lograr con algunos bancos internacionales, hay que ver cómo va a ser. Esas son las dos o tres medidas más importantes que tendrían que lograrse en cuanto a materia de reservas y en cuanto a gasto público afinado. Pero no sabemos si eso se va a lograr o no. Porque hay que ver el detalle y la aplicación concreta que se efectúa para poder realizar esas medidas. Bien. Ahí Orlando mencionaba un aspecto clave, me parece, para entrar en la microeconomía, lo que le importa a muchas familias, que tiene que ver con el tipo de cambio que va a tener la comercialización, y específicamente la exportación de granos. Si bien el flamante ministro de Economía ha dicho que no va a devaluar Orlando, se avizora que vamos a seguir conviviendo con muchos tipos de cambios. Ustedes en el estudio ahí de OJF y asociados, ¿tienen algún precio de equilibrio del dólar entre lo que puede ser el oficial, los dólares financieros y el dólar informal? Bueno, tenemos un tipo de cambio promedio que nos da 204 pesos por dólar, tomando todo lo que la Argentina exporta y considerando los tipos de cambios de esos países comparados con la inflación. Da 204. Pensemos que el tipo de cambio oficial está más o menos en 234 pesos por dólar, o sea que hay bastante diferencia para poder lograr una acumulación. 134, sí, hay una diferencia notoria. Si tomamos solamente Estados Unidos, está un poco mejor, pero yo creo que hay que tomar los países a los cuales exportamos, porque ese es el objetivo básico del intercambio comercial, y yo creo que va a tener que poner un precio de la divisa mejor para lograr el resultado. Si no, no va a lograr un resultado de nada. Bien, Orlando, ¿usted le parece válido todos estos múltiples tipos de cambio que tenemos, prácticamente un dólar para cada sector, un dólar turista, un dólar ahorro? ¿Usted es partidario, digamos, de tener un dólar único, de hacer una división entre lo que tiene que ver con el dólar, digamos, para turismo, para ahorro y el dólar comercial? ¿Cómo observa usted todo ese, digamos, en este momento, yo diría, todos estos tipos de cambios múltiples que tiene la Argentina? Yo creo que habría que simplificar haciendo un desdoblamiento cambiario. Un sector comercial, el tipo de cambio, y otro sector para el resto, para divisas, lo que son de turismo, para todo lo que son importaciones, o por lo menos parte de ellas. Yo creo que eso hace falta para poder tener dos tipos de cambios nada más, y toda la multiplicidad de cambios que tenemos hoy. también que con los derechos de exportación aparecen muchos otros tipos de cambios, pero eso no lo podemos evitar. Yo creo que va a haber que desdoblar el mercado cambiario en dos partes, con lo cual se lograría una simplificación de todos los tipos de cambios. Por ejemplo, hoy tenemos un dólar soja, que por un mes, por el mes de agosto, es un poquito mejor que el tipo de cambio oficial. Pero claro, hay que ver qué va a pasar con eso, si eso va a seguir o no, a partir de septiembre. Habría que ver, porque queda muy poco tiempo para poder liquidar la divisa de la soja a ese tipo de cambio, ¿no? Bien, le quiero preguntar a Orlando, tenemos de fondo una placa que tiene que ver con algunas medidas que tienen implicancia en el ámbito microeconómico, es decir, en el bolsillo. Juan, al inicio mencionaba este tema de los recortes subsidios para aquellos hogares que no completaron el formulario de la Secretaría de Energía, el de segmentación energética, para acceder a una tarifa diferencial en lo que es luz, agua potable y gas natural. Orlando, ¿ustedes de casualidad tienen una estimación de si ese recorte de subsidio de aquellos hogares que no se han anotado va a implicar realmente un ahorro importante para el Estado o es más el anuncio que en realidad los pesos que se va a hacer? Y habría que sumarle a eso también los hogares que van a perder el subsidio en función si deconsumen más de 400 kilobats, no se sabe si mensual o bimestral, y también los parámetros que habrá para gas y agua. ¿Es importante este ahorro? ¿Es significativo, Orlando? Sí, yo creo que sí. Ese es el ahorro más significativo que hay en materia de gasto, porque efectivamente se gasta mucho en subsidios y eso no puede ocurrir. Hay que pagar los servicios al precio que sale, como se pagan en Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, etc. Yo creo que tener un subsidio para los servicios públicos es una cosa un poquito rara, y yo creo que habría que ir eliminando de a poco, pero ahora haría falta ver esto cuánto implica, yo creo que va a ser importantísimo respecto del ahorro del gasto por parte del Estado. Me parece que es importantísimo establecer a qué nivel podríamos llegar en materia de achicar el gasto público mediante esta eliminación de subsidios económicos para luz, gas, agua, por ejemplo. Muy bien. A principios del año pasado, en 2021, quiero destacar que Orlando Ferreres, vuelvo a recordar, principios del año 2021, nos decía que la inflación que estimaban era de 50% para el año pasado, mientras que en ese momento el ministro de Economía... 28%. Decía 28, 29%. O sea, fue un pronóstico muy acertado, Orlando, lo queremos reconocer aquí. Ahora está preocupando lo que es la inflación y estos precios galopantes que tenemos en la economía argentina. De hecho, el flamante ministro de Economía ha dicho que julio y agosto prácticamente están jugados, que va a tener poco margen de maniobra y se esperan niveles altos. Claro. Quiero saber si ustedes tienen una estimación para julio y para lo que es 2022. Tenemos una estimación para julio que da casi 7%, 6,90. Es un número un poco bajo, pero es lo que nos dio realmente. Y después, para el año tenemos 90% de inflación entre enero y diciembre, que es un número relativamente alto, pero que nos llega a las tres cifras y después de ahí el año que viene sería un poquito más bajo. Bien. Pero sin ser muy bajo. Así es. Bueno, para concluir apelamos entonces a su conocimiento de la realidad, a lo que es justamente sus funciones como asesor, como consultor. ¿Qué le diría a un empresario y a una familia cómo debe actuar en los próximos meses frente a este escenario que tiene actualmente la economía argentina, Orlando? Bueno, yo creo que la tasa de interés aumentó bastante para el ELEC y para los plazos fijos. O sea, hay que pensar un poco en eso. Quizás aumente un poco más todavía y hay que pensar menos en el dólar. Pero bueno, puede ser que el dólar oficial sufra algunas correcciones para estos cuatro sectores que estamos hablando, la parte del campo, la parte de minería, etc. Yo creo que eso sí puede ocurrir, pero no hay buenos análisis para poder recomendar esas inversiones inversiones con ese tipo de cambio tan especial. Yo creo que va a ser mejor pensar en los plazos fijos porque están bastante altos la tasa de interés y entonces son una buena opción para las personas que tienen mucho efectivo. Yo creo que está bien eso. Más que nada plazo fijo uva atado a inflación. Orlando, le agradecemos el contacto y el esfuerzo que ha hecho porque se nota en su voz. ¡Gracias!